Música Hoy estamos en el tercer congreso de jóvenes productivos una feria donde se muestran los distintos emprendimientos que se hacen en las diferentes localidades y donde también hay stands donde se pueden ver en lo que consiste en programas jóvenes productivos que son diferentes capacitaciones Hemos venido aquí con nuestros compañeros a pasarla bien y nos hemos encontrado con cosas mucho mejores una capacitación grande He visto todos los talleres y me parece que es un buen paso para los chicos de las escuelas técnicas La verdad que fue una experiencia muy linda porque tuvimos como una oportunidad y bueno, se está dando todo, así que queríamos agradecer Para nosotros este tipo de evento es muy importante ya que los alumnos comparten y pueden participar y de esa manera pueden también comercializar su propio producto y destacar la labor que tienen durante todo el año Siempre estos encuentros son positivos porque uno puede exponer el trabajo que ha hecho y a la vez ayudar a que los jóvenes que han venido y que todavía no han participado del programa que tengan una idea a través de los stands que van viendo qué es lo que se hace en qué estamos tratando de sumar En cuanto al Ministerio de Producción para nosotros es muy importante ya que a través de diferentes proyectos hemos alcanzado a conseguir no solo herramientas sino también insumos para poder aprender la materia de esa forma podemos transmitir también muy buenas enseñanzas Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!